bueno hoy que vamos a aprovechar que estamos acompañados de hoy de alexa que es una amiga de colombia viajera creo que algunos ya la han visto por ahí en ruta y nuestro amigo manu de aquí de argentina vamos a aprovechar que estamos aquí con ellos y de tomar nuestra bolsita y recoger algo de basura bueno estamos acá en la estación del tren así que vamos a aprovechar a recoger algo de basura y de paso de paso hoy vuelvo a retar ¿a quién voy a retar hoy yo? ¿hoy? ¿a quién dije que iba a retar? ¿a quién? ah una tal luna puede ser eso vamos a retar a luna el día de hoy a que se sume al reto por 7 días de tomar una bolsita y recoger algo de basura en la calle bueno estamos en la ciudad de la gente que está al piso entonces vamos a aprovechar y vamos a recoger esta basura ahí acá gente con que no hay basura 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 pero no tenemos que meter una banda a la bolsa ¿cómo? como a Macri sí hay que meter todos los políticos hay que meter acá la bolsa los políticos este lo hice a todos o sea ya este este es Macri ¿le da? el señor Macri me quedé sin el abuelo ¿por qué están mejorando? ¿para que están mejorando? ¿para que están mejorando? ¿para que está mejorando? ¿para que está mejorando? ¿para que está mejorando? ¿para que va a hacerlo? Gracias por ver el video.